Tenemos que considerar que el zapoteco es un grupo de lenguas. Generalmente se nos habla del zapoteco como una lengua, y no es así. De hecho, podemos hacer una analogía con las lenguas romances, las lenguas romances como el italiano, el latín, el español, el portugués. Las lenguas zapotecas funcionan más o menos así. El grupo de lenguas zapotecas es como si fuera el latín. Y cada una de las lenguas zapotecas están muy definidas dentro de un entorno geográfico y también tienen su autodenominación en la lengua. Por ejemplo, el zapoteco del rincón se llama Dizashiza, y así hay otros zapotecos que tienen su autodenominación y también se autodefinen dentro de un marco geográfico, dentro de un marco cultural, contextual. Entonces, el zapoteco como lengua única no existe. Más bien es un grupo de lenguas como las lenguas romances. De ahí derivan las lenguas zapotecas. Más bien es un grupo de lenguas que te hace,